You are my special You are my special You are my special Bailemos hasta estar al borde de la muerte Primera línea, quinto Tuquelemos hasta caer al borde de la muerte Te lucirás esos modales tus cosas Te quiero baby, ven que cantemos un poco más No importa lo estúpido o raro que sea yo Con cada mirada siento mi alma en llamas Y pierdo al final control You are my special Te puedes hundir en esta oscuridad Y devorarlo todo hasta que seas feliz En el laberinto en el que vagará A toda la eternidad You are my special En un mundo que resuena en confesión No, no, no estés tú tan tranquilo porque sabes que En el laberinto en el que vagará No importa lo que diré Tú eres mi special Somos especial No importa lo que diré Solo, no, 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 no! Tég إلى mir Gracias por ver el video.